Este avance porque se van a dejar de capitalizar los intereses. Recordemos que según el ICTEX, inicialmente van a ser 110 mil los beneficiados. El ICTEX anunció que ya no va a cobrar intereses en sus créditos el próximo año. La medida aplicará para estudiantes actualmente en época de estudios y a futuros beneficiarios. Lo que hay que decir es que antes lo que ha pasado era que cobrábamos un interés aproximado entre el 7 y el 9 por ciento. Entonces el joven tenía el desembolso y empezaba a cobrarse a partir de ese momento entre el IPC más 7 o más 9 puntos. Eso empezaba a acumularse durante esos cinco años y generaba un crecimiento. La entidad ahora ofrecerá créditos educativos cuya tasa de interés sea del IPC más 0 por ciento para los estudiantes que reciban nuevos desembolsos de su crédito. Durante esos cinco años no se van a acumular intereses porque va a ir al 0 por ciento y solo va a pagar IPC. Entonces el auxilio va a ser muy grande para cada una de las cuentas de los jóvenes. Es muy buena manera porque igualmente ya los muchos jóvenes no tienen posibilidades de estudiar. Y pues ahorita con este beneficio nos ayuda a nosotros porque igualmente uno quiere seguir estudiando. Que cada día podamos tener más ayuda económica de una manera agradable, sin necesidad de tantos intereses o cosas así. Entonces me parece espectacular. Esta medida inicialmente va a beneficiar a 110 mil usuarios que no cuenten con otros subsidios.